¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien El día de hoy venimos a Oaxaca, acabamos de llegar aproximadamente a las 4 y media Llegamos a Oaxaca, en esta ocasión vengo con Felipe, bueno, el nómada en patineta Lo pueden seguir en sus redes sociales, es un buen fotógrafo, un buen amigo también Y pues vamos a disfrutar de vivir lo que es la Galaguetza, vamos a hacer unas fotografías Grabar un poco ustedes para que conozcan un poco más Galaguetza me estaba comentando Felipe que es la unión de los pueblos Ustedes y algunos de Oaxaca o no sé, tengo amigos que son de aquí Coméntenos bien chido, al rato vamos a saber un poco más de esto Y estamos disfrutando las calles en esta mañana porque neta que al rato creo que va a estar súper lleno Hay mucha gente, el audio no sé cómo se escuche pero espero que bien Es que no mames, volví a un adaptador para el audio Pero bueno, ahorita nos vemos amigos Bien, bien, bien Está bien punto calientote Pero todo chido Bueno amigos ya estamos después de ir a descansar al hotel y después en la mañana que hicimos el video de que todo esto estaba libre porque recientemente habíamos llegado pero en unos momentos más Se hará aquí el desfile en el convite, el famosísimo convite Y pues bueno, espero que a ustedes les guste, vamos a grabar un poco Felipe ya está listo Ya está listo para hacer esas fotos Y yo también le doy unas fotos así que espero que les guste amigos y también vamos a seguir grabando un poco Estamos sobre las calles donde va a pasar y nos vamos a dirigir al lugar donde van a salir a ver que podemos grabar amigos Grabar y tomar fotos Así que espero que les guste este video porque tuvimos que viajar 5 horas desde allá para vivir esta experiencia y ver que tal se pone Bueno si desde San Nicolás son como 7 horas Pero bueno, ya estamos llegando Y ahorita nos vemos amigos Y bueno amigos ya estamos aquí en el donde va a iniciar todo el convite que están en el desfile de las delegaciones y a mis espaldas está lo que son Las chinas oaxaqueñas Y ellas, bueno vemos que en tus canastas también tienen alguna parte de pirotecnia Entonces vamos a realizar un poco de fotografías de esto Son, los comentarios son las personas que más lucen La verdad es todo, todo, todo está muy colorido, muy bonito Y si tienen la oportunidad de visitar Oaxaca durante la Galaguetza Háganlo No se van a arrepentir de verdad ¡Viva el Guadalajara! ¡Viva el Guadalajara! ¡Viva el Guadalajara! Ricardo ¡Que viva San Nicolás de los Ranchos! ¡Ay, es de mamá, es de pendejo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, ya es nuestro segundo día aquí en Oaxaca Y pues bueno, en esta ocasión nos vamos a ir a lo que es el centro de convenciones Donde está la Feria del Mezcal Aquí en Oaxaca es muy conocido por esto, por esta bebida tan rica personal Y Felipe, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás con ese tazajo que ya sabía? Bueno, una amiga nos invitó a comer en Oaxaca, Morelos Y está muy rico, la verdad le agradezco mucho a ella Y a su mamá, que nos preparó pues tazajo, un poco de chorizo Y aparte de eso, también estuvo muy rica la madrugada ¿Cómo es el día de tu cuenta? Empanada, una empanada Y un agua que estuvo muy sabrosa de limón Ella nos dijo que aquí en Plaza del Valle salían unos carros Pero creo que nos quimó porque no nos vemos Entonces ya nos vamos en el taxi Y ahorita nos vemos allá amigos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, es así como terminamos el día de hoy en esta feria del mezcal y la neta estuvo bien chido, Felipe lo vio, lo vivimos los dos. Esto es la galaguetza, esto es la verdadera galaguetza porque la neta vimos que allá adentro había muchas personas de diferentes delegaciones, las delegaciones las estaban nombrando. Hay muchas personas que son de aquí de Oaxaca y que se vinieron desde la costa, algunas vinieron de la costa, algunas vinieron del Itzmo, del Papaloapan, el área central y todo. Así, en conclusión vinieron de varios lugares de Oaxaca y están aquí disfrutando de la galaguetza, de la feria del mezcal. Porque viene mañana, lunes ya es la galaguetza, desafortunadamente me tengo que ir, pero Felipe va a documentar eso. Y el se va a quedar a documentar eso y la neta vamos a tomar unos clips de Felipe para que vean todo lo que se vivió aquí en la feria del mezcal. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado esta aventura por Oaxaca, una aventura con Felipe muy chida. Nos vemos en el próximo video, recuerden darle manita arriba y suscribirse. Y seguir a Felipe. Cuídense amigos. Cuídense amigos. Cuídense amigos. Cuídense amigos. Cuídense amigos.